Casi un siglo la avalan como competición y regresa un año más al Real Club Recreativo de Tenis de Huelva. Una competición que aporta sabor añejo y que nos acerca al tenis más romántico y puro dentro del frenético y salvaje calendario de competiciones. Porque ha habido un club que se ha mantenido vivo todos esos años, 98 años, ya tenía una tradición anterior porque empezó en el 1889 años, pues ha habido un club que se ha mantenido vivo para poder seguir organizando ese club. Un cuadro que por primera vez en su historia contará con una categoría femenina que nos regalará la presencia de Paula Badosa y de la jugadora Teichman, de la que saldrá su primera campeona. Hemos demostrado además todos conjuntamente, todas las administraciones de la mano, aquí están puestas todas las administraciones, que tenemos una capacidad organizativa increíble en la ciudad de Huelva para poder albergar eventos deportivos que sin tener carácter de competición, pero sí tiene un carácter de exhibición, pero que lo hace inigualable en el panorama español e internacional. Pero que por favor dejemos ya de cuestionar que no la introducción de la mujer en el deporte, está introducida, pero no está en los cánones de reconocimiento que se deben de dar al deporte femenino, que ofrece el mismo esfuerzo que cualquier otro deportista. Desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte estamos trabajando muy firmemente en que la mujer llegue a esos cánones, más que merecidos. El duelo masculino lo disputarán Andrei Rublev y Borna Koric como cabezas de cartel. Junto a ellos estarán los veteranos españoles Fernando Verdasco y Pablo Andújar. Algo que volverá a poner a Huelva al frente de este deporte. ¿Cómo es posible que Huelva no esté en el sitio que se merece? Cuando además hacemos un esfuerzo grande, porque ahí está el recre empujando fuerte y ahí está también el club, el Real Club de Tenis de Huelva. Ambos son big y siguen, es el torneo más antiguo de España. Nos esforzamos mucho y lo conseguimos, ¿cómo no? Se nos reconoce. Algo tendremos que hacer. Un formato a partido único con tenistas de nivel y el espectáculo garantizado. Los partidos se disputarán del 12 al 14 de julio en la pista central del club.